Hace dos semanas me llegó esta carta de AdDense Como pueden ver a mi espalda está la policía Alguien la llamó porque yo estaba grabando en el banco ¿Qué estás haciendo en el banco? Estaba grabando mi video ¿Me ganó algo? Hola chavales, ¿cómo están? Acá estoy, soy Felipe Briones Y en este video te voy a enseñar A cómo cobrar tu dinero de YouTube Y lo que tienes que hacer básicamente Primero, es verificar tu cuenta en YouTube Lo segundo Es asociar tu cuenta de YouTube a Google AdDense Lo tercero Es obtener un monto mínimo Lo cuarto Configurar una cuenta de pagos Una cuenta bancaria en Google AdDense Lo quinto Solicitar un PIN Un PIN de Google Para verificar tu cuenta de Google AdDense Y lo sexto Ya es recibir tus pagos Como es lo que yo voy a hacer ahora Así que en este video Te voy a enseñar a cómo cobrar tu dinero de YouTube Con estos cinco pasos que te he dicho Y nada amigos míos Acompáñenme Allá vamos Bueno, básicamente lo que voy a hacer ahora Es mostrarte cómo yo Cobro Mis pagos de YouTube Una vez que hayas llegado a cabo los cinco pasos que te dije Tú vas a poder hacer lo que yo voy a hacer ahora Con esta mierda que no me sirve de nada Pero esto es importante para ti Este es el último paso que tú tienes que llevar a cabo Para hacer lo que yo voy a hacer ahora Que es sacar dinero Síganme Los chicos Ahí está el cajero Como pueden ver Así Obtengo mi ingreso yo a través de YouTube Así que Este video lo quise hacer Porque A mí la verdad Nadie me ayudó A saber acerca del tema Me costó bastante Llegar a monetizar mis videos Llegar a cobrar Por primera vez Mi dinero Mis ingresos Y lo que yo quiero hacer en este video Es ayudar a ti a que Sea lo más fácil posible Cuando yo empecé en YouTube No quería Mi intención no era Hacerme rico con esto Pero si Si me dan dinero Tengo que cobrarlo No voy a ser tonto tampoco Bueno, a mí Hace Dos semanas me llegó esta carta De AdDense La carta de Google AdDense Y básicamente Con esta carta Lo que viene en esta carta Básicamente es el pin Con el que yo Verifico mi cuenta Pero para llegar a que Para que yo llegara a tener esta carta La carta de Google Tuve que hacer Tuve que llevar a cabo Cinco pasos El primer paso Que tú tienes que hacer Es Verificar tu cuenta Tú Entras A tu cuenta A tu canal de YouTube Vas a la A este como candadito Que tiene arriba Como tuerca Configuraciones Es el primer paso Verificar tu cuenta En las configuraciones de YouTube Una mierda Esto me cuesta el mundo Bueno Chavales Me está pidiendo El código PIL Y lo Voy a poner Como les dije Al principio De este video Lo que yo quiero hacerle Lo que yo quiero que ustedes aprendan En este video Es como Como monetizar sus videos Y como vivir de YouTube Como obtener ingresos Y poder finalmente cobrar ese dinero Porque si bien es cierto Hay muchos videos en YouTube Que te explican como hacerlo No todos te dicen Los cinco pasos Que hay que llevar a cabo Y en este video Yo te lo voy a explicar Yo te lo explique Ahora te voy a mostrar Como yo cobro Mi dinero Vamos al segundo paso Que es Asociar tu cuenta de YouTube A Google Attends Google Attends Lo que hace Es Sacar tu Ir tomando tu Tu ingreso Los toma tu ingreso Y lo Te saca un total a fin de mes Te los va sumando Los saldos de ingresos Que tu estés generando Por los anuncios Se han traspasado A Google Attends Google Attends Es como una network Bueno Ese era el segundo paso Asociar Tu cuenta de YouTube A Google Attends Voy a poner mi clave Así que No pueden verla Se me preguntan Si es posible Hacerse millonario Con YouTube Te diría que sí Pero Tienes que tener mínimo Un video Que tenga arriba De un millón de visitas Y Por supuesto Tener una audiencia Unos Mínimo 300 Suscriptores Para Para poder Generar ingresos Se acaba el dinero El tercer paso Es Subir videos Hasta Obtener un monto mínimo Que son 100 dólares 100 dólares Una vez que obtenga Los 100 dólares Acumulados En Google Attends Vas a poder Solicitar Un pin Pero lo primero Que tienes que hacer Para solicitar un pin Es alcanzar el monto mínimo Que son los 100 dólares Este es el tercer paso Alcanzar el monto mínimo Que son los 100 dólares De una audiencia Música 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 El cuarto paso era solicitar un PIN y el PIN lo puedes solicitar tres veces, si no te llega la tercera vez, tú puedes verificar tu cuenta a través de Google Adense, a través de Google Adense, perdón, a través de, puedes verificar tu cuenta a través de email, tu cuenta de Google Adense la verifica a través de email, bueno yo lo hice, pero una vez que ya tenía verificada mi cuenta me llegó esta mierda, como pueden ver ya no me sirve de nada esto, pero mi cuenta ya está verificada, esto ya no sirve para nada, porque yo pedí tres veces mi PIN y no me llegó, así que la verifique a través de email, lo que tú haces para verificar a través de email es crear un documento en el que aparezca tu carnet, tu pasaporte y un papel que tenga tu residencia y con eso tú lo envías a la cuenta de Google Adense y este verifica en la cuenta He sacado el primer pago de YouTube, como pueden ver, como pueden ver YouTube si paga, ustedes pueden ganar dinero a través de YouTube Bueno, el quinto paso, ya me perdí el quinto, el quinto paso es configurar una cuenta bancaria Una vez que ya hayas hecho todos los pasos que yo te dije en este video, vas a poner tu cuenta bancaria en la página de Google Adense para que tus ingresos te lleguen a tu cuenta bancaria Como estamos en Chile, a la gente le da miedo que yo grabe, pero da lo mismo Pero el mensaje de este video era eso, mostrarles que YouTube si da ingresos Pueden ver gente afuera asustada al que estoy grabando Pero, me importa que es una horrenda mierda Se la meto bien a atravesar todo, así que... Nada, amigo ¿Qué es eso? Eh... Motivación y Vlogs ¿Qué estás haciendo, Flaco? ¿Estás grabando mi video? Sí ¿Me ganaste? Ah Sí ¿No puedes grabar el video que estás conmigo? No, señor, ¿estás grabando en el barco? Ahí también... Bueno amigos... Alguien llamó a la policía porque... Alguien llamó a la policía porque yo estaba grabando Pero... Nada de grabar Sí, pero ¿me voy a grabar dentro del banco? No sé, ¿me voy para el caso? Ya Gracias Como pueden ver a mi espalda está la policía Alguien la llamó porque yo estaba grabando en el banco Pero nada... El video salió perfecto Y... Bueno, yo cuando empecé en YouTube no quería... Mi intención no era ganar dinero Mi intención era aportar algo Pero... Si me da dinero... Mucho mejor Me respete para que lo respete y que Dios nos ampare ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!